Ya, a ver si me oían. ¿Alguien puede hablar, por favor? Sí, doctora, se lo escucha. Ahora sí. Es que yo no lo soía, lo soía bajito porque un parlante de estado mal. Ya, perdón, Guadalupe, lo interrumpido. Sí, justamente, doctora, recalcando, le estaba diciendo que lo que me ha llamado la atención es que a diferencia de las otras bacterias que ya vimos hasta ahora, que, bueno, eran intracelulares obligadas, este micoplasma no necesita estar dentro de una célula porque es de vida libre. Entonces, o sea, fuera de lo que son las células ya pueden crecer, se pueden multiplicar. Aparte también podría, algo característico es la forma, bueno, la forma que tienen, porque esta lo menciona como una forma pleomórfica, justamente porque no tienen una pared y como no tienen pared, entonces pueden adquirir diferentes formas, desde lo que es una forma redonda o una forma filamentosa también. Ya, es una característica fundamental. Claro, a ver, y esta es una pregunta, si yo les pongo, por ejemplo, y hablando de antimicrobianos y de bacterias, características como los betalactámicos no tienen acción sobre esos microorganismos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen acción los betalactámicos sobre los micoplasmas, por ejemplo? Porque no tienen pared, entonces no van a, no van a inhibir lo que es la, su pared. No tienen peptidoglicano, ¿no es cierto? No tienen, por lo tanto, si utilizan betalactámicos, estas bacterias se caracterizan porque tienen resistencia natural a los betalactámicos. Yo diría que es una de las características sobresalientes, su tamaño, su carencia de pared. Que, por lo tanto, no tienen una forma definida como cocos, vacilos, sino tienen forma variable dependiendo de la situación en la que se encuentren. A ver, vamos con las, la primera pregunta. Ya hemos ido mencionando. ¿Qué características permiten diferenciar a los micoplasmas? A ver, micoplasma y ureplasma. ¿Qué diferencia, qué diferencias se encuentran entre ambos? ¿Qué similitudes entre ambos y cómo se diferencian estos del resto de las bacterias? Luis Felipe. Como diferencias entre micoplasmas y ureplasmas, tenemos que, dependiendo de cuál bacteria estamos hablando, van a tener distintos requerimientos nutricionales. Los ureplasmas se caracterizan porque estos van a necesitar urea para poder proliferar, mientras que micoplasmas pueden necesitar de glucosa, pueden necesitar de arginina. Y como características similares que los diferencian del resto de bacterias, son todas las que ya hemos ido describiendo. La presencia de esteroles en su membrana y, por lo tanto, que también necesitan esteroles para poder ser cultivados, que no tienen una pared celular y, por lo tanto, van a ser pleoformos, por lo que no se lo puede clasificar ni como coco ni como vacilo, porque puede tener distintas formas, que son los organismos vivos independientes más pequeños que conocemos. Eso es la diferencia de las otras bacterias. ¿Quién me puede decir qué diferencia a estas bacterias de los virus? ¿Qué características similares y diferencias tiene como un virus? Tal vez como característica similar podríamos asociar el tamaño, ya que estas bacterias son bastante pequeñas. Y como diferencias, tenemos que estas bacterias son capaces de proliferar independientemente, mientras que un virus es un parásito intracelular obligatorio. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Los virus son parásitos intracelulares que no podrían sobrevivir fuera de la célula. Los micoplasmas y los urioplasmas sí, pero el tamaño puede ser comparable. Hay bacterias que son, perdón, virus que pueden ser incluso más grandes que los micoplasmas. Por eso es que pueden atravesar los filtros. Si ustedes se fijan, en el resumen que les he puesto, les voy a compartir con la presentación que tienen. He tratado de organizarles de manera que primero veamos cuáles son las especies más importantes que tienen relevancia para el ser humano, las características de la bacteria. Y si ustedes se fijan, pueden atravesar filtros muy pequeños, o sea, atraviesan la porosidad de los filtros que se utilizan normalmente para esterilizar los productos. Y esterilizar significa que van a retener microorganismos como las bacterias. Pero las características que les permiten diferenciar también son que primero tienen ADN y ADN. Son, a diferencia de los virus que solo tienen ADN o ADN. La otra característica es que pueden ser inhibidos por antimicrobianos, porque pueden tratarse con los antimicrobianos. Obviamente no los betelastámicos, pero ya hemos mencionado los otros, como tetraciclinas y todos los micróleos. ¿Cómo podríamos resumir los requerimientos? Bueno, creo que ya me he mencionado. Es una característica metabólica que nos permite diferenciar a las bacterias, entre otras. ¿Por qué los medios de cultivo tienen que suplementarse con esteroles? Y aquí viene otra diferencia con las bacterias, con el resto de las bacterias. Bueno, los medios de cultivo tienen que tener esteroles, porque se puede decir que es una molécula esencial para la biosíntesis de su membrana del micoplasma, ya que recordemos que esta no tiene pared de péptido oblicano, solo tiene una membrana que va a estar formada, bueno, que va a estar estructurada como todas las membranas, pero a su vez va a tener lo que es colesterol. Y en el medio necesitamos esteroles para que se dé la correcta biosíntesis de la membrana, ya que recordemos que es un elemento facultativo. Y la pregunta es, ¿el resto de las bacterias tienen esteroles? ¿Tienen colesterol en la membrana? ¿Por qué mencionamos acá el requerimiento nutricional específico porque parte de la membrana? ¿Qué pasa con el resto de las bacterias? Si ustedes recuerdan, las primeras clases, como veíamos estructura, hemos analizado las características generales de las bacterias. Y una característica, ¿cuál era? ¿Tienen o no tienen normalmente las bacterias en general esteroles, o sea, colesterol, por ejemplo, a la membrana? Sí, doctora, en general sí tienen lo que es la presencia de colesterol. No, más bien, no. En general las bacterias no tienen esteroles, eso es la diferencia de la membrana de las células humanas, por ejemplo. Y eso es lo que la diferencia está de las otras bacterias. Se les ha puesto como pregunta precisamente para dar énfasis en esa característica diferencial. No tienen pared, y a diferencia de las otras bacterias, tienen colesterol. Es por eso que un requerimiento nutricional esencial para cultivar un laboratorio es la presencia de esteroles en el medio de cultivo. ¿Qué diferencia micoplasma o neumonia del resto de los micoplasmas? Luis Felipe. Una de las diferencias del micoplasma neumoniae es que este, como requerimiento nutricional, va a necesitar de un azúcar, de glucosa. Y la otra diferencia es que esta bacteria es aerobia, mientras que el resto de los micoplasmas son anaerobios. Ya. John. Que es un patógeno estricto, se podría decir, y su hospedador va a ser netamente el humano. Exacto, esa es otra diferencia. Si ustedes se fijan, a medida que estudian, pueden encontrar diferencias como las que han mencionado. Los otros micoplasmas y bioplasmas, muchos de ellos forman parte de la microflora normal. En cambio, cuando se habla de micoplasma neumoniae, se asocia con enfermedad. Los requerimientos nutricionales son diferentes. Y la patología también es diferente. Ay, perdón, se ha apagado. ¿Qué importancia tiene la producción de citoquinas en la patología del micoplasma? John. Bueno, la patogenia de este género de bacterias micoplasma va a estar mediada, ya que el efecto colateral es la inflamación, y para esto se necesitan las citocinas, que a su vez son inducidas por las PAMs, por específicamente lipoproteínas y componentes estructurales específicos, que unirse a los receptores específicos de las células del sistema inmune, van a inducir la síntesis de citocinas preinflamatorias y mediar la inflamación que se traduce en la patogenia y en la enfermedad. Porque si se dan cuenta, es una inmunopatogenia, porque el proceso inflamatorio es el que explica en gran medida la enfermedad que producen estas bacterias. Si revisamos un poquito, para resumir cómo se ha organizado su clase, si ustedes se fijan en ese puesto, en dónde lo ubicamos taxonómicamente, y hemos mencionado cuáles son las principales especies dentro de estos géneros, están muy relacionados en el micoplasma con ureoplasma, hemos visto sus características generales, y lo interesante de la patogenia, bueno, esto que les había mencionado, el colesterol, se da énfasis, ¿por qué? Porque no está presente en las otras bacterias, pero sí en este grupo. Lo de la morfología, que es un polimorfo, polimorfos, o sea que no tienen una forma definida, porque eso está establecido por un partido ubicano que no lo tienen. Y algo que es interesante dentro de la patogenia, lo que decía es la inmunopatogenia, si se dan cuenta, gran parte de los signos y síntomas están explicados, porque esta bacteria lo que va a producir al final es estimular la liberación de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, y sucede todo el proceso inflamatorio, que es la recolección o la llegada de células fagocíticas, y la otra característica importante, que también suele preguntarse, pero suele ser resumo, aquí lo más importante es la capacidad de alguna de estas bacterias de actuar como súper antígeno. Y eso se menciona específicamente en micoplasma neumonía. ¿Alguien de ustedes sabe o podría explicar lo que es ser súper antígeno? John. Esa pregunta yo también me la planteé, doctora, y es muy interesante, ya que hay diferencia entre súper antígeno y antígeno, o en nuestra oxigena y sus efectos colaterales. Para que una molécula sea considerada súper antígeno, tiene que estimular directamente a los linfocitos T y desencadenar una respuesta inflamatoria severa a través de una cascada de citocinas, un aumento de citocinas, pero así en masa se podría decir, ya que estos súper antígenos, cuando se unen a estos receptores, a las células que presentan antígenos se van a unir, y estas directamente, así es, de lo nada, lo van a unir a los receptores de los linfocitos. Y como no va a haber un reconocimiento por parte del linfocito, además de detectarlo como extraño, va a desencadenar esta síntesis de citocinas, que al final tiene un efecto muy grave y sistémico por efecto de estos súper antígenos. ¿A todos les queda la diferencia entre un antígeno y un súper antígeno? Y también lo que dice John, pero específicamente, ¿a todos les queda claro? ¿Pueda Lupe, Emily, José Luis? Como para que tengan una idea, a ver, les voy a presentar un ratito esto. Voy a compartir la pestaña, ¿están viendo la pizarra, cierto? Sí, doctora, se ve. ¿Qué pasa si llega? Les voy a dibujar más o menos la idea, como para que nos quede claro. ¿Qué pasa si llega un antígeno? Este antígeno puede ser reconocido por un macrófago. Ustedes saben que son importantes los receptores, los PAMs en este caso. O sea, los receptores que reconocen estructuras específicas, como por ejemplo nos menciona el hipopolisacario. Este va a ser fagocitado, este va a procesar toda esta estructura y va a presentar a los antígenos con el complejo mayor de esta compatibilidad clase 2. Se ha determinado que esta es como una proteína que procesa y presenta incluso, por cristalografía de rayos X, he visto que la hendidura que puede presentar y agarra parte de este antígeno procesado, va y se lo presenta a los linfocitos T-Helper. ¿Cuál es el receptor del linfocito T-Helper que es capaz de reconocer al complejo mayor de... al... al... al complejo mayor de esta compatibilidad clase 2 del macrófago? Se entiende, llega el macrófago, llega el antígeno, es fagocitado por el macrófago, lo procesa, es como si picara los determinantes antigénicos y los presenta en unas moléculas proteicas que se encuentran en la superficie que forman una hendidura que son los complejos mayor de esta incompatibilidad de clase 2. Este, ¿cómo establece unión con los linfocitos T-Helper, sabe? A través de la presentación del antígeno, los receptores específicos. ¿Qué tiene T-Helper que reconoce a esta, al ser la presentadora del antígeno? Los receptores CD4. Exactamente, la proteína CD4. Aquí hay una proteína C-Helper, esta proteína reconoce el complejo mayor de esta compatibilidad clase 2, se hace la presentación del antígeno, este se activa y empieza a liberar citoquinas. ¿Qué pasa con bacterias como micoplasma, neumonía? Puede actuar como superantígeno, ¿por qué? Porque no sucede todo este proceso, no necesariamente va a ser procesado por los macrófagos, sino que directamente viene y va a activar esto, al linfocito T, y va a producir la gran cantidad de citoquinas, las citoquinas proinflamatorias, reclutamiento de salas fagocíticas, etc. O sea, en los superantígenos no sucede este proceso de modificación de estas estructuras dentro de los macrófagos y no necesita esta presentación de complejo mayor de esta compatibilidad de clase 2 con las proteínas CD4, sino que pueden directamente estas bacterias activar a los linfocitos T helper, por eso se los llama como C superantígenos. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ay, me saliste, me lo tiró, me lo tiró, me lo tiró. Bueno, hemos visto la importancia. ¿En qué bacteria, estas bacterias producen toxinas y enzimas? ¿Por qué causan daño? En vuestras palabras, ¿cuáles son sus factores de violencia, las toxinas y enzimas que produce Luis Felipe? Como tal, no produce una toxina o enzima. El daño que produce va a ser, en primer lugar, por su adherencia. También va a ser producido por, que como un producto tóxico, produce superóxido de hidrógeno y también van a competir por los nutrientes con las células. Ya. Si ustedes analizan y revisan la literatura que tienen de base, lo que tratamos de hacer en estas presentaciones es resumir y que nos quede claro por qué estas bacterias causan enfermedad. Si se fijan, estamos orientados a ver la bacteria, su factores de violencia, cómo interacciona con el ser humano, la patogenia, a partir de lo que viene de las enfermedades que produce. Si ustedes analizan, micoplasma, neumonia, produce, por ejemplo, infecciones respiratorias. Hay otros micoplasmas que ya hemos visto que están las preguntas posteriores, que más bien producen infecciones a nivel del tracto geniturinario. En cualquiera de los casos hay aspectos que son comunes entre estas. Pero algo que, ¿cómo podríamos resumir? Para mí al hacer esto, por ejemplo, no me fue muy fácil definir claramente cuáles son los factores de violencia, porque no tenemos en la literatura que usamos corrientemente una parte que nos diría sus factores de violencia son estos. Pero si resumimos, yo las he resumido en tres mecanismos. Uno es la adherencia, porque tiene los pilis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con micoplasma, neumonia? A nivel del epitelio tracal en las vías respiratorias. ¿Se unen? Por eso les saqué estas fotos que más o menos nos orientan y que nos permiten comprender la patogenia de estas bacterias. Si ustedes se fijan, la bacteria tiene esta estructura que puede ser filamentosa. Algo que es esencial es esto. Y a eso comparamos con otras bacterias, la adherencia. Alguna vez les dije, la primera, o el primer factor de violencia de todas las bacterias patógenas para el ser humano es la adherencia. Si las bacterias no se adhieren, no van a causar ninguna enfermedad. Pero es bien interesante cómo han llegado a determinar incluso la estructura de esas regiones adherentes. En alguna, no me acuerdo en cuáles he puesto, aquí, por ejemplo, han determinado que hay proteínas que son las que se unen, aquí, las avecinas. Pero también hay todo un esqueleto de proteínas que permite mantener esa forma y permiten que estas avecinas se mantengan, o sea, se ubiquen en el extremo que le permite la unión a los receptores específicos. Si ustedes se fijan aquí, tienen una terminal, proteínas que se adhieren, pero tienen todo un esqueleto proteico que ellos le llaman los, es el cuerpo de esto, que son las, aquí, aquí vemos mejor, es como una secuencia de proteínas que forman una especie de esqueleto que permiten mantener a las avecinas en este extremo. De manera que cuando este extremo se une a los receptores, es capaz de unirse y empezar todo el proceso. O sea, lo cual es esencial son las, la capacidad de adherencia que tenga. Eso determina muchas veces que haya una alteración, ¿sí? El movimiento de los cilios en un tracto respiratorio y eso ya determina parte de su patogenia esencial que se traduce en la enfermedad. Se salen, por ejemplo, produce excesos de tos entre ellos. Lo otro que está bien interesante y no sé si les explico en la diapositiva es qué es lo que hace esta bacteria. Cuando llega, se adhiere, pero después es capaz de fusionar su membrana con la membrana plasmática de la célula huéspeda. Y eso que determina la que vaya un aumento en la producción de peróxido de hidrogenón y de la nitelión superóxido. Pero además va a disminuir la acción de las enzimas capaces de eliminar o destruir estos derivados tóxicos del oxígeno que es lo que va a producir. Va a haber un estrés en la bacteria, va a haber un daño oxidativo y eso es lo que determina daño celular directo. Y finalmente lo que les ponía aquí es lo que habíamos visto. Parte de la patogenia se explica por la inmunopatogenia. En realidad muchos de los signos y síntomas están dados por una activación exagerada de la parte inmunológica o el proceso inflamatorio severo donde tiene un rol fundamental las interleuquinas. De esa manera te lo sé resumido lo que podríamos considerar factores de virulencia que es muy diferente a otras bacterias donde hemos identificado elementos estructurales, toxinas, enzimas y tienen todo un arsenal cosa que no sucede con estas. ¿Cierto? ¿Qué más teníamos? ¿Qué tipo de respuesta inmune se describen las infecciones con micoplasma? ¿Quién me dice? ¿Qué han identificado? ¿Qué tipo de respuesta inmune se ha identificado? ¿Alguien que hay identificado? Si yo les resumo, hablamos de respuesta inmune celular y humoral. ¿Cuál es la que tiene mayor importancia? Luis Felipe, perdón. Por lo explicado anteriormente de cómo el micoplasma es un superantígeno, podríamos decir que el tipo de respuesta inmune que produce sería sobre todo una respuesta inmune celular. ¿Por qué no es importante una respuesta inmune en este tipo de bacterias? Luis Felipe. Justamente por que es un superantígeno va a llamar una alta cantidad de células lo que hace que las células compensen por demás el requerimiento inmunológico para la bacteria. Pero además si se fijan esta es una bacteria que es capaz de vivir intracelularmente, se es capaz de fusionarse incluso fusionar sus membranas con las membranas de la célula huéspeda. Teniendo una vida intracelular, si bien son los microorganismos más pequeños de vida libre, pueden ingresar dentro de la célula y toda célula o bacteria que sea en algún momento dentro de su vida tenga un periodo intracelular termina siendo o evadiendo la respuesta inmune moral. ¿Quién resume las enfermedades más producidas por las bacterias que hemos visto que son de importancia clínica? Guadalupe. Bueno, respecto a lo que es micobacteria o neumonía, este no va a estar formando claramente parte de lo que es la microbiota normal, pero sí puede estar presente como por ejemplo en pacientes portadores asintomáticos, pero en caso de que se presente lo que es su sintomatología, entonces aquí va a ser capaz de causar enfermedades como por ejemplo faringitis, bronquitis o tracheobronquitis, además de neumonías atípicas. En el caso de las otras, de los otros tipos de micobacterium como por ejemplo lo que es la genitalin y la urieletricum, estas dos tienen la característica común de que son agentes etiológicos de uretritis no gonocóxica. Y por otro lado lo que es el micobacterium no minus, esto va a causar también lo que es el cuadro de uretritis, saltingitis y también pielonefritis. Y la presentación también lo tienen bien resumido. Yo diría por ejemplo temas como este no necesitan más que la presentación en clases. Tampoco tiene mayor información porque les decía tiene menos importancia que otras bacterias, no porque puedan producir enfermedad, sino porque son menos frecuentes. O en el caso por ejemplo de micoplasma neumónica, si bien puede producir infecciones respiratorias, tiene que ser considerado como un agente etiológico diferencial de las neumonías atípicas, pero las complicaciones no son muy frecuentes. Obviamente que va a depender mucho del tipo de paciente. Tiene mayor riesgo los pacientes con inmunosupresión como en todos los casos. Pueden causar daños neurológicos, daños cardíacos, pero es lo menos frecuente. Afecta básicamente vías respiratorias y ahí es donde les resumo los otros micoplasmas, genital neumonías que son los más importantes de ser considerados y no reaflasmorelítico. A ver, una cosa que se les puede preguntar, por ejemplo, es agentes etiológicos de uretritis y hemos mencionado, cuando hablamos de uretritis y les había dicho, si es infecciosa, ¿cuál es el primer agente etiológico de una uretritis? John. De origen gonocósico. Primero agente etiológico es Neisseria gonorrea. ¿Cuál es el segundo agente etiológico importante en frecuencia de uretritis? Cuando uno ve uretritis y no es gonococo, ¿en qué piensa inmediatamente? Ya podemos visto. Micobacter Nicoplasma Guadalupe, pero no es Nicoplasma. Emily. Clamidia, doctora. Clamidia trachomatis. Entonces, agentes etiológicos de uretritis primer lugar, miseria gonorrea, uretritis gonocósica. Si es una uretritis no gonocósica, pensamos en clamidia trachomatis. Y después de clamidia, pasamos a ver micoplasma, ureplasma ureliticum, que es bien importante, pero también podría tratarse de un micoplasma genital o de un micoplasma hominísio. Teníamos, a ver, déjenme ver, una prueba. Si nos referimos ahora básicamente al diagnóstico, ¿cómo podemos hacer? Si ustedes ya sin ver sus diapositivas ni nada, saben que estas bacterias existen, micoplasma y ureplasma, ¿alguien me puede resumir cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Qué estrategias de laboratorio, como por ejemplo una serología, es útil para hacer el diagnóstico? ¿Ya? respondiendo al último, la serología es útil pero en determinado momento, porque habría que ver la seroconversión. El diagnóstico se podría decir, en base a la epidemiología, signos y síntomas que presentan el paciente, en base a la clínica, se pueden descartar otro tipo de infecciones, la toma de la muestra, pero el cultivo ya, sería el cultivo, pero requiere, bueno, es más difícil, se puede decir, tanto el hacerlo y después el analizarlo, porque recordemos que este agente teológico es muy pequeño. Sí, eso es bien interesante, yo les cuento que hace años se hizo yo una tesis precisamente en la detección de géneros resistencia en plasmo hominis y plasmo relítico, y no les digo, preparar esos medios de cultivo es toda una ciencia, necesitamos esteroles, se pone suero de caballo a los medios de cultivo, de acuerdo, arginina, teníamos que poner para micoplasma hominis, urea, para ureaplasmo y además tiene indicadores de pH, se puede cultivar sí, pero es bien complejo y cuando uno cultivaba no veía colonia, las colonias no las pueden ver fácilmente a simple vista, había un cambio de pH y cambiado de color porque les indicaba crecimiento y la observación de colonia es que lo que les aumenté en algún momento en esta presentación se hace a través de lupas o se hace a través de microscopía, o sea, para ver la colonia teníamos que tomar un pedazo y ver el microscopio y micoplasma hominis, por ejemplo, tiene una colonia que se nos he puesto en la presentación porque es bien interesante que tiene la forma de un huevo frito, ustedes se fijan ahí, lo que les, la colonia tiene esa apariencia característica y no les he puesto en la presentación porque tampoco nos interesa tanto el detalle pero ureaplasmo relítico, ustedes lo cultivan en urea y las colonias crecen como si fueran unas madejas de lana no tienen esta forma de huevo frito sino parecen unas madejitas así espesas de lana pero visto por microscopía en otras palabras si se puede hacer pero que sea poco sensible que significa que nos puede dar falsos negativos o sea que si un cultivo da negativo no necesariamente nos permite descartar esta patología y lo que es más fácil de hacer que es lo que les colocaba acá es la serología ¿por qué les menciono esto? que en nuestro medio especialmente cuando se sospecha de estas patologías piden serología para micoplasma pero no les va a servir si no logran ver la cero conversión y ustedes recuerdan lo que era la cero conversión era tomar una muestra en la fase aguda del paciente y de cuantificar la cantidad de anticuerpos anti micoplasma y luego se hace y luego se hace una toma de muestra en la fase convalesciente y si ha subido el título de anticuerpos cuatro veces con relación al original significa que si esa enfermedad estaba siendo causada por ese microorganismo eso se llama cero conversión hay otras técnicas que no solamente son que son serológicas mejor dicho y eliza malutilización fijación de complemento pero lo que hoy en día está teniendo mayor empleo son las técnicas moleculares detectar el microorganismo detectar el genoma por pruebas como la PCR o la LAMP que es muy parecida a la PCR pero que utiliza es un sistema mucho más económico y que utiliza un sistema de partidores diferentes bueno después les he puesto un poco de lo que es la epidemiología dentro de ella yo creo que hay que rescatar lo más importante que hay micoplasmas que normalmente no forman parte de la flora comercial como micoplasma neumoni pero los otros pueden ser encontrados en vías genitales urinarias respiratorias en varias de las mucosas que más les he puesto algo sobre su comportamiento estacional y eso es todo si ustedes se fijan no es un tema muy largo no sé si tienen alguna duda alguna consulta por lo menos en este que estudien ustedes de las dispositivas es más que suficiente John Doctora referido a una pregunta de los factores de virulencia de micoplasma mencionó que no enfatiza mucho en enzimas y tampoco en toxinas pero en el video menciona algunas cepas de micoplasma neumonía que causan síndrome del distrés respiratorio agudo adquirido en la comunidad si no me equivoco si no entendí muy bien esa parte y eso sí puede estar asociado por aquí a eso se refería si ustedes se fijan estas bacterias como el micoplasma neumonía porque produce el daño específico porque tiene una adherencia y porque puede producir o sea de alguna forma estimula las liberación de citoquinas proinflamatorias pero al parecer este sí produce una toxina y esa toxina tiene una actividad específica que puede terminar dañando las células y puede producir un efecto citopático directo y además puede estimularse toda esta interacción de liberación de citoquinas proinflamatorias y todo el proceso va a ser la suma de lo que hemos mencionado una inmunopatogénesis por el proceso inflamatorio puede producirse un daño directo pero la primera etapa que se especifica viene en esta bacteria por la forma que tiene por la unión de las proteínas adherentes a la superficie de la célula ahora no es una bacteria que por excelencia tenga su patogenia de su patogenia definida por las toxinas enzimas aunque si se han descrito algunas que pueden participar no está totalmente claro por eso cuando ustedes ven en la literatura algunos le mencionan estas fosfolipasas atrepeasas proteasas etc pueden romper el tejido pueden dañar pero no es el punto fuerte de micoplasma lo más importante yo diría es la capacidad de adherencia y la capacidad de producir un daño oxidativo en las células porque daña las membranas porque es imposible o es difícil una modificación de estos radicales que son tóxicos son los derivados del signo que son tóxicos para la bacteria a eso se refería pero es diferente si se fijan otras bacterias como estreptococcus neumonial estreptococcus pioja en ese mismo estafilococcus saurus porque la patogenia aquí no estamos hablando de abscesos no estamos hablando de gran diseminación sino que básicamente aquí es un proceso inflamatorio daño de las células proceso inflamatorio y si se fijan tampoco es un daño sistémico o sea no es que la bacteria tenga la capacidad de diseminarse usualmente produce una lesión bien respiratoria es micoplasma neumonial los otros micoplasma estamos hablando básicamente del tracto urogenital no sé si quedó claro John o tenemos alguna duda más si claro doctora quedó muy claro ya chicos con eso hemos terminado como les digo este tema por lo menos no es muy largo no tiene mucha información yo creo que aquí lo tienen resumido tienen algunas cosas adicionales que no tenemos en el libro pero que es importante que se ha visto durante los últimos tiempos que puede afectar puede producir incluso una salpingitis no es muy frecuencia pero genital por ejemplo y es lo que les he puesto vamos a decir que es la actualización pero más allá de eso no necesitamos saber más creo yo con eso hemos terminado nos veríamos la siguiente semana y vamos a empezar el último bloque solamente nos falta un tema de bacteriología para ya dar el segundo parcial y ya la siguiente semana empezamos con el tercer bloque que es el último de bacterio que siempre reniego cuando llega ese bloque es que la bacteria no debería llamarse bacteriología sino microbiología porque vamos a incluir en el último bloque todo lo que es virología ya chicos nos vemos la siguiente semana cuídense gracias doctor hasta luego hasta luego doctor gracias 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 primero gracias Gracias.